Instante y con la óptica profesional de Lorena Ludeña, Pablo y Lindo San Martín Rodríguez. Los sucesos del sur del Ecuador y del mundo Prensa Radial. De Cuenca, de Azogues, de Cañar, de Río Bamba, de La Tacunga, de Guaranda, de Guayaquil, de todo el país. Sintoniza SR Radio. En Prensa Radial presentamos Conexión Ciudadana El análisis político del momento Conexión Ciudadana Seguimos informando a través de Prensa Radial, noticiero que se transmite desde la provincia de Loja, República del Ecuador. Estamos con la presencia del doctor William Espinosa, con quien vamos a hacer información, principalmente cuestionarle sobre lo que dicen los estudiantes. La prueba de quiero ser bachiller, algunos estudiantes han salido a protestar que no es equitativa ni justa dicha prueba y que también estaría vulnerando algunos derechos fundamentales y sustanciales de los estudiantes y de los padres de familia también. Sí, la tranquilidad que deben de tener los mismos. Doctor, buenos días, bienvenido a Prensa Radial. ¿Por qué el tema de la prueba quiero ser bachiller se está convirtiendo en una amenaza para la juventud? Bueno, muchas gracias, un saludo principalmente a Pablo y a Lindo por esta invitación a esta entrevista. Efectivamente, el asunto de la prueba de ser bachiller ha tenido algunas limitaciones desde el momento mismo de su estructuración y aplicación a nivel nacional. Siempre se ha estado solicitando de que se hicieran algunos reajustes y que estos estén acorde a lo que se enseña en educación básica, educación media y lo que se requiere en el sistema universitario. Lamentablemente todavía ese proceso no logra imbricar muy bien, o sea, no hay ese empate que nosotros quisiéramos. Hemos solicitado de manera reiterada en las diferentes instancias del gobierno, inclusive hace unos meses atrás que tuvimos la oportunidad de reunirnos con el director nacional del INEVAL como también con la señora ministra, habíamos insistido en esta posibilidad. De ahí es de que surgió un tema de que se hicieron algunos ajustes efectivamente a la evaluación. Ya no estaban todos los tópicos que se venían aplicando inicialmente. Se han hecho una reducción inclusive de los ítems con los que se están evaluando, que se evaluaron ya los estudiantes que recientemente dieron las pruebas y que posiblemente con esos y a lo mejor ajustados también se evaluarán próximamente a los estudiantes. Ahora, es cierto que hay una serie de dificultades, pero yo creo que, como he pedido siempre, debería sentarse aquí la gente de la Cenecit, la gente del INEVAL, la gente del Ministerio de Educación y en función de eso realizar una propuesta que esté acorde a las necesidades y a lo que el estudiante realmente aprende. ¿Por qué? Porque la crítica está fundamentalmente en que hay muchas preguntas que al estudiante a lo mejor nunca le enseñaron. Entonces, si el estudiante nunca recibió ese conocimiento, difícilmente puede dar una prueba sobresaliente y de ahí es donde surgen estos problemas que en los últimos días han ocurrido y que se ha detectado que posiblemente algunos estudiantes compraron las pruebas, bueno, se filtraron de, no se sabe exactamente si del INEVAL mismo, si desde los aplicadores, no se conoce, están en ese proceso de investigación. Entonces, la gente, ¿qué pasa? Recurre a buscar preguntas que alguien les venda, que alguien le facilite con la finalidad de sacar un puntaje alto e ingresar a la universidad. Pero mire que ahí no termina el problema. El problema continúa porque tenemos estudiantes con puntajes extremadamente altos, tenemos estudiantes con puntajes de 900, 950 puntos y que no logran acceder a un cupo en la universidad. Entonces, este es un problema estructural. La universidad también ya tiene que sentarse un momento y analizar la problemática social. Hay una demanda de estudiantes demasiadamente grande que quiere acceder a las universidades y la universidad le cierra las puertas. Aduciendo de qué? De que no le permiten un cupo más porque no hay presupuesto. Oiga, recordemos todos, ustedes, nosotros que venimos ya desde muchos años que estuvimos unas tres décadas atrás en las universidades o un poco más, no había tanto problema. El presupuesto no era tan elevado y las aulas universitarias siempre estaban llenas. Y dónde teníamos que acudir a las universidades públicas? Y no había esa dificultad que hoy en día se genera tanto en el país. Y mire, eso genera otro problema muy, muy, muy grave. Que el Estado no lo asume en su verdadera dimensión. Y estas instituciones tampoco trabajan en función del Estado, sino que trabajan en función muy individualista. Miren, las universidades en este momento con todo este sistema de exigencias, ha hecho que los estudiantes ecuatorianos pidan espacios en las universidades extranjeras. En este momento hay miles de profesionales que están siguiendo maestrías y doctorados en las universidades de España, de Argentina, de Chile, de Venezuela, de tantísimos países. ¿Y qué sucede? El dinero se va, se va y se va todos los días. Claro, hay un turismo al norte del Perú, un turismo educativo muy, muy fuerte. Demasiadamente fuerte. Miren, nosotros mismos hoy como Federación de Maestros habíamos buscado primero la opción en las universidades ecuatorianas para poder darle la posibilidad al maestro para que se capacite. No encontramos en el Ecuador ninguna universidad que no tenga una maestría con un costo menor a 7 mil dólares. Habíamos buscado en otros países, habíamos buscado en España, en México, que seguimos conversando, y la universidad con un buen nivel académico que nos abrió las puertas es la Universidad de Iacambú de Venezuela. Entonces, con ellos hemos hecho un convenio para profesionalización de los compañeros docentes. Mire, hay una maestría, la estamos trabajando en convenio con ellos en 2 mil 700 dólares para la maestría en varias áreas, y eso mensualizado, que el profesor puede pagar 150 dólares sin ningún problema en 18 meses. Entonces, eso es asequible al docente. Inclusive en este momento los doctorados a nivel de PHD, ninguno se bajaba de 10 mil, 12 mil dólares, solamente el costo académico, sin contar el tema de viajes y el resto. Entonces, con la universidad igual tuvimos un acuerdo y el doctorado nos cuesta ahí, en total, 5 mil 300. O sea, 200 de inscripción y 5 mil 100 que son divididos en 24 cuotas, 200 dólares por persona. Oiga, hay una demanda enorme, enorme. Ya en este momento está cursando un grupo que está ya más o menos a mitad de carrera, otro que inicia en el transcurso de esta semana y otro que posiblemente inicie en el mes de mayo. Tenemos desde pregrado, posgrado, tenemos quinto nivel e inclusive esta universidad tiene hasta sexto nivel. Entonces, mire, ahora nosotros buscamos espacios que sean académicamente sustentables, fiables, que nos den un buen aval, pero también necesitamos el tema económico. Entonces, hay universidades que nos abren las puertas, acudimos allá, pero el Estado igual pone como oídos sordos a este tipo de cosas. Cuando sabe que necesita más divisas que se queden en el Ecuador, esto está permitiendo que el dinero se vaya hacia afuera y eso nos retorna. Ahora, doctor, claro, yo le hago una consulta en este sentido. Bueno, anteriormente usted decía de la universidad en los tiempos de cuando uno se educaba en los centros de formación. Claro, es similar a la política de la olla. Si vienen más invitados y la olla que estaba programada para cinco personas, igual alcanza para seis y para siete. Es similar a lo que existía anteriormente en las universidades, no los cupos. Ahora, mi inquietud. Estamos hablando de que en el Ecuador se está violando derechos, se habla del derecho a la educación, gratuita y libre para el pueblo ecuatoriano. Estamos hablando de esa violación de derecho constitucional en el sentido de haberla puesto en el nivel de ser un mercantilismo el tema educativo en la República del Ecuador, doctor. Bueno, es un tema de amplia discusión y debate porque ha limitado obviamente el acceso a muchísimos estudiantes. Pero yo le decía hace un momento, tenemos estudiantes con 950 puntos que no logran acceder a la facultad de medicina. Entonces, de los 500 cupos que antes existían o más, hoy se redujeron a 150 o 50 cupos. Entonces, esos son algunos problemas, porque las universidades tampoco han evolucionado en nuevas carreras alternativas para la sociedad. Mire, que inclusive nos encasillaron a los centros educativos de educación media, a los colegios, en un solo bachillerato, o sea, el BGU. O sea, ¿qué opción le estamos dando entonces a la ciudadanía para que pueda tener varias opciones y que vaya a la universidad y elija diferentes oportunidades de formación? No le estamos dando. O sea, ese es un tema de Estado que no motiva a la gente. Doctor, ¿es un control a lo que sería un control social a la población ecuatoriana desde el punto de vista político o es una estructura política mal diseñada? Bueno, yo creo que los dos temas. El uno es cerrar un poco el espacio para que solamente tengan un grupo de personas el acceso a la educación y el otro es una política totalmente mal diseñada. ¿Por qué? Porque si la gente no tiene oportunidad de trabajo, oiga, por lo menos dice, entonces, si no tengo trabajo voy a estudiar. Y si tengo la oportunidad de estudiar, entonces doy el espacio para que otra persona pueda trabajar en estas actividades. Entonces, lamentablemente, a los bachilleratos técnicos se les puso en un segundo y tercer plano, donde casi, casi se eliminan los bachilleratos técnicos aquí en la provincia de Loja y a nivel nacional. Cosa totalmente absurda, o decisión totalmente absurda. Cuando nosotros necesitamos más la labor en el campo, necesitamos de que los chicos se queden ahí, que la juventud se quede, que la juventud te la abre la tierra, sin negarle la posibilidad de que pueda tener su educación superior. Lamentablemente, nosotros en este momento enfrentamos la migración tan forzosa del campo a la ciudad. Y eso ocurrió en los últimos años cuando se comenzaron a cerrar las escuelas de manera indiscriminada. Entonces, ¿qué pasa? La gente tuvo que obligadamente salir con sus hijos y decir, bueno, por lo menos para que termine el colegio, por lo menos para que vaya a la universidad, y la gente que sale a la ciudad difícilmente quiere regresarse. ¿Por qué? Porque acá de pronto encuentra un pequeño ingreso económico que le permite, aunque sea con todas las limitaciones, sobrevivir. Y no quiere regresarse a labrar la tierra, cuando sabemos que si tuviéramos el apoyo del Estado en el agro, realmente la gente estaría en mejores condiciones de vida. Claro, lo que pasa es que la otra parte de la parte económica no está bien desarrollada para poderla concatenar con lo que sería la fuerza intelectual de los ciudadanos. María Nieves Vidal Romero dice, considero que el docente debe seguir la carrera adecuada. La UTPL fue pionera con las carreras de educación básica, educación inicial, pedagógica en lengua y literatura, pedagogía en matemáticas, física, química, educación básica, en idiomas. No es cierto lo que dice este señor, así dice María Nieves Vidal Romero. Claro, una cosa es la formación que vienen dando los centros de formación. O sea, en eso no estamos dudando. Pueden dar incluso hasta otro tipo de carrera y de formación para los docentes. Lo que aquí estamos analizando es que la prueba, quiero ser bachiller, está atentando los derechos de los ciudadanos en la virtud de ir a un conocimiento, el aprendizaje, el conocimiento a través de una estructura educativa. Yo a eso estoy apuntando. ¿Por qué ser bachiller apunta a no garantizar ese derecho fundamental? Similar situación en los centros de formación superior, que se han convertido prácticamente en unos sistemas económicos financieros que les ingresen recursos económicos y la cuestión del aprendizaje es lo que también tenemos que ir analizando profundamente como ciudadanos para poder advertir un devenir próspero en lo que es el sistema educativo, doctor. Totalmente de acuerdo. Bueno, en el tema de lo que escribe la señorita, bueno, nunca hablamos del tema al que ella hace referencia. Nosotros lo que hemos dicho es de que la educación superior pública cierra las puertas a la mayoría de estudiantes y da cupos demasiadamente reducidos. Con lo otro, con el tema de la formación que la universidad técnica ha brindado y sigue brindando, nadie ha cuestionado. Lo que estamos cuestionando es de que la institución pública es la que cierra las puertas a muchos estudiantes y eso hace de que entonces se migre muchísima gente con todas las limitaciones económicas a las universidades particulares. Entonces, y de igual manera los centros, los institutos superiores que antes no tenían gente porque a la gente no le interesaba tener un título de técnico o tecnólogo, si no le interesaba tener un título superior, hoy en día estén casi abarrotados con tanto estudiante que quiere estudiar. Entonces, ese es el análisis que estamos haciendo, no estamos cuestionando el otro asunto al que hace referencia la señorita. Y con respecto a lo que usted nos menciona en este momento, yo creo que habría que sentarse y seguir analizando la propuesta que en este momento el INEVAL presenta para los bachilleros. Yo creo que la prueba de alguna manera se debería mantener, pero ojo, ahí hay dos cosas importantes. Toda la vida hemos tenido los exámenes de grado. Y los exámenes de grado estaban en relación inclusive al nivel de aprendizaje que tenía el estudiante desde la escuela, desde el octavo año hasta el tercero de bachillerato. Siempre había una correlación. No es que el estudiante de pronto, de primero a quinto curso, en ese entonces, de pronto tenía calificaciones extremadamente buenas o extremadamente bajas y que de pronto en la prueba de grado el cambio era radical. No, 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 siempre había cierta coherencia. Claro, porque uno, yo, y disculpe que le interrumpa este doctor, cuando uno se educaba en los colegios, yo recuerdo que habían los compañeros que eran memoristas. Por supuesto. Que se aprendían a rajatabla lo que era el texto que le daba el docente. Claro, la calificación iba a ser excelente. Yo en ese sentido no era del que me aprendía todo el texto. Yo simplemente reflexionaba en lo que había esas posibilidades. Yo creo que alguna vez me dejaron hasta suspenso o aplazado por haberle dicho que existían lobos marinos. Y me dejaron, porque eso era una mentira y total era una realidad. Pero, sin embargo, esas circunstancias son las que queremos ir analizando. Bueno, quiero leer una parte de los mensajes. Dice, sí hay, pero se debe exigir al docente, eso dice María Nieves Vidal Romero, al docente que tenga la carrera correcta. No puede ser que economistas, ingenieros, abogados sean docentes. Estamos de acuerdo. Eso es lo que habíamos dicho. Los abogados están hechos para un determinado accionar dentro de la vida profesional. Para ser docentes yo creo que hay que tener una característica. Y lo que usted dijo, esa parte de la docencia, ese aspecto humano de querer ser maestro. Porque cualquiera... La didáctica, la pedagogía. Exactamente, doctor. Y dice, el docente debe ser de corazón. Lo que estamos diciendo en este momento. De corazón y más que todo que lo sienta. Porque lidiar con la juventud y con la niñez, ese es un trabajo muy... Y con la niñez y juventud actual. Actual. Que es un cambio... Ahí sí tenemos un cambio totalmente radical y drástico a lo que era hace 20, 30 años atrás. Claro, porque la juventud de ahora le dice, hey, mi derecho es este y el suyo es este. Así le van cantando en este momento. El problema es que inclusive el padre de familia pierde autoridad frente al estudiante. ¿Por qué? Porque las leyes se volvieron tan permisivas para ciertos grupos y tan restrictivas para otros grupos. Entonces, el estudiante le pone las reglas hoy en día. Si el profesor se deja, el estudiante le pone reglas al profesor. Si la autoridad se deja, el estudiante le pone reglas a la autoridad. Oiga, si el estudiante está poniéndole reglas al padre de familia, entonces, ¿qué esperamos en este momento? Claro, y todo eso surge desde un momento político en la República y en América Latina. Dice, la educación debe de ser integral. De acuerdo. Totalmente. De acuerdo, que se va a integrar la educación. En el cierre de escuelas, tienes razón. O sea, ¿por qué se cerraron las escuelas? ¿Por qué no darle la garantía que un menor y un adolescente tenga la facilidad de acceder a los centros de formación? Es más o menos, ¿qué pasaría si en este momento nos cierran las iglesias? Y porque la que reza mejor es la que tiene que estar al frente del púlpito. No, o sea, de pronto hay una persona que no reza correctamente, pero lo que él concibe como una oración, a lo mejor está en un concepto de más envergadura y de mayor avanzada o talante, señor doctor. Entonces, acá lo que estamos diciendo es, ¿por qué el Estado está juzgando el intelecto del pueblo a través de una prueba de ser bachiller? Cuando yo creo que lo que enseña usted en las aulas es la suficiente razón para decirle, usted está en la capacidad para ir a un centro de formación superior, señor doctor. Sí, sí, lo que decíamos es más bien es de que aquí se tiene que generar una política más humana, una política más centrada en las personas, porque inclusive la ley dice de que con 700 puntos puede acceder a todas las carreras. Oiga, pero el problema es de que por un lado dice eso y por otro lado decían los cupos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿quiénes están violentando la normativa? Eso sería interesante de preguntarles. ¿Y por qué lo hacen? Pero doctor, yo digo, ¿por qué el sistema jurídico y político de una república cierra la posibilidad de que un pueblo vaya a las iglesias de la formación intelectual a formarse, a lo mejor a escuchar y aprender conocimientos? De allí para adelante la misma sociedad sabrá juzgar el accionar de cada uno de ellos. Pero garanticemos que cada cual tenga la posibilidad de ir a aprender, a recibir esa información. Los unos la acogerán y los otros a lo mejor dirán, esto no me sirve y automáticamente se van saliendo del sistema, señor doctor. Sí, yo creo, yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Las universidades tienen que aperturar los cupos, tienen que dar la oportunidad que la gente que quiera estudiar vaya. ¿Que debe elevarse el nivel académico de la educación superior? Sí, señor. Claro que sí, lo que usted acaba de decir ahí, que vayan los mil estudiantes que ingresen, oiga, pero si en el primer ciclo, segundo ciclo, los estudiantes no han respondido, pues entonces ahí sí se va haciendo un sedazo, pero le estamos dando la oportunidad a cada uno. Y con eso la gente no tendrá que decir, no, a mí me cerraron las puertas universitarias, no. Se le aperturó, pero usted eligió quedarse o continuar. Yo creo que ese es un tema sumamente importante que debe ser, debe considerar, inclusive la asamblea debe considerar, la Cenecisa ya deben dejar de ser solamente los tecnócratas y burócratas que están ahí todos los días escuchando ciertas cosas, pero no tomando decisiones realmente que vayan a beneficiar a una gran parte de la población que lo exige y lo necesita. Porque yo le apuesto y le pongo el siguiente ejemplo, señor doctor, yo le apuesto que si este sistema de este cuestionario de quiero ser bachiller, de este examen, le hacían en los tiempos de Albert Einstein, le apuesto que Albert Einstein se quedaba con esta prueba. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero mire, yo mismo he cuestionado, inclusive hasta las pruebas, no solamente ser bachiller, sino las pruebas a los maestros. Oiga, hay unas pruebas que las hicieron ciertas personas que hacía referencia hace un momento, que nunca en su vida pisaron un aula, ni primaria, ni secundaria, ni de universidad. O sea, pisaron para estudiar, pero no para enseñar. Entonces, ¿cómo es eso de que cogen y hacen unas preguntas tan complicadas? O sea, le complican tanto. Cuando tienen que coger y preguntar exactamente lo que es, ¿cuál es el proceso que usted aplica para tal cosa? Listo. ¿Cuáles son los elementos del currículo? Pero ellos le comienzan a enredar y le hacen un problema, pero tremendo. O sea, el tema no es entonces ayudar, el tema es complicar la vida a la gente. Yo creo que las cosas, entre más sencillas son, entre más claras son, entre más prácticas son, tienen mayor utilidad. Lo que siempre hemos dicho. O sea, el profesor al estudiante tampoco tiene por qué complicarle tanto la vida. Porque la vida, si usted sabe qué hacer, cómo hacer, cuándo decidir, oiga, la vida no es muy complicada. Pero si usted no sabe cuándo tomar una decisión o cómo tomar una decisión, ahí sí estamos en serios problemas. Sí, porque de pronto, a lo mejor la mayoría se equivoca y comete los peores errores. Claro. Doctor, por ejemplo, María Nieves Vidal Romero dice, en cuanto a la prueba, en sí no es el problema. El problema es el bajo nivel y la discriminación educativa entre la ciudad y el campo. Se debe hacer un cambio de la política educativa completa. Desde el jardín hasta el bachillerato, no todos deben ingresar a la universidad. Para todos los que estén bien preparados en igualdad de condiciones educativas, el examen es necesario y correcto siempre y cuando todos los niños del país tengan el mismo nivel de educación. El código de trabajo debe cambiarse. Se necesitan mandos medios con salarios dignos. Así nos está escribiendo doña María Nieves Vidal Romero. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo porque así debería ser. Ahora, tener el mismo nivel es la parte compleja, es la parte compleja porque eso demanda, como decíamos hace un momento, de una política bien diseñada, bien estructurada, con un solo modelo que nos permita realmente llegar a ese nivel. Ahora, no hay un país que tenga exactamente un modelo puro, un modelo que se lo haya aplicado, pero al 100% exactamente como se quiere, porque lamentablemente tenemos características del ser humano que son muy diferentes. El tema migratorio es muy complejo, la sociedad misma, la organización social con la que nosotros vivimos es muy compleja. La disfunción de los hogares realmente es tan grave, tan grave que usted por más que quiera hacer cosas buenas, no le permite porque los niños están viviendo solos. Entonces, es un problema, o conflictos familiares, que no hay institución que no esté exenta de conflictos familiares y que por lo tanto, si tenemos padres conflictivos con seguridad, tenemos hijos conflictivos. Entonces, ellos por más currículo extraordinario que tengamos, por más que el profesor ponga de manifiesto todas sus habilidades, siempre vamos a tener limitaciones y dificultades. Entonces, ahí compartimos con la oyente cuando dice que vayan los mejores, sí, yo estoy de acuerdo que vayan los mejores, pero yo creo que debe dárseles la oportunidad y como en todo, a veces la naturaleza es tan sabia, la naturaleza mismo permite de que vayan avanzando quienes tienen las mejores posibilidades. Pero, obviamente, también eso es relativo, porque a veces no siempre el que tiene la mejor capacidad intelectual y en varias áreas es el que más lejos llega. Usted sabe que a veces el tema político, el tema económico, el tema de amistades y tanta cosa hace que a veces la gente, sin saber y sin tener la capacidad, esté inclusive dirigiendo instituciones que no debería estar ahí. Claro, pero aquí hay una concepción media y rara en el sentido de la inversión económica del Estado en materia de educación y el deber del Estado de, como usted dijo, por ejemplo, en la parte religiosa, las iglesias se abren para todo el mundo y están allí para que todo mundo ingrese. Entonces, cualquier condición social, cualquier condición social, política, incluso de conocimiento, entra el sabio, entra también la persona tan común y sencilla como nosotros. Y resulta que, yo digo, ¿por qué el Estado no entrega los recursos para la formación intelectual de los ciudadanos? A lo mejor yo estoy errado allí en ese sentido de la formación intelectual, porque hoy que tenemos, se habla del tema del narcotráfico, prostitución, trata de blancas y un montón de desórdenes sociales. La gente está buscando habitaciones. Yo escuchaba ayer que el municipio ya está donando un terreno para que 200 familias tengan vivienda, las que no pueden tener capacidad económica y así un montón de leguleyadas políticas y jurídicas que se vienen dando en los Estados. Yo decía, la solución a todo ello es dar educación. Yo lo escuché una vez al presidente Barajo Mamá, me decía, si queremos seguir siendo potencia tenemos que invertir en educación. Ese es el fundamento de cualquier Estado. Entonces yo digo, si invertimos en educación, doctor, vamos a alejar la delincuencia, la prostitución, vamos a darle capacidad para que esa gente pueda construir sus propias viviendas de acuerdo al esfuerzo que van desarrollando. Y a lo mejor alejamos la pobreza. Yo así pienso de la educación. Démosle oportunidad para que tengan el azadón del conocimiento a la gente y a la población. Caso contrario, y un Estado debe precautelar esa política. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Solamente que ese tema hay que hacerles entender a los políticos, asambleístas, gobierno nacional, ministros, que entiendan realmente que hay que darle la cara a la educación, hay que apostarle a la educación, hay que trabajar por la educación y hay que darle todo el presupuesto que requiera la educación. Lamentablemente, nuestros políticos no obran por la educación, porque en todo caso, como son políticos un poco anticuados, creen que darle educación como que están todavía pensando con la mentalidad de hace 100 años, como que darle educación, como que la gente se va a revelar y ellos van a perder su posibilidad y van a aparecer en el escenario nuevas mentalidades, nuevas personalidades. Cuando eso es lo lógico, cuando eso es lo adecuado, que vengan ya nuevas personas, gente joven, a tomar la posa de estos políticos que ya tuvieron su época, que si bien o mal cumplieron alguna cosa, pero den la oportunidad. El problema es que la gente no quiere dar la oportunidad. Esta gente que está enquistada en el tema político durante tantas décadas, no quiere darle la oportunidad a la gente nueva. Yo creo que ellos deben entender primerito este tema, pero no solamente en tema de verbo, de palabra, sino de acciones. ¿Por qué? Porque escúchalo a un político hablar cuando se trata de educación o que esté frente a jóvenes o frente a maestros. Oiga, chuta, escuchalo, pues es la maravilla. Pero en cambio, ¿qué están haciendo por la educación? Mire, una reforma de la ley no la pueden hacer, no la cumplen. Claro, yo alguna vez decía así, como usted dice, si yo fuera ese político que usted dice, diría, bueno, al Estado Nacional le diría, estoy de acuerdo con el sistema educativo que ustedes plantean en la política educativa, pero ¿sabe qué? Déjeme hacer mi política propia de educación y aplicarla en el sistema educativo municipal. Allá hay una posibilidad gigante. Pero desde un punto de vista político, decidir y decirle, doctor William y a la señora que nos está mensajeando, la señora Vidal Romero, María de los Nieves Vidal Romero, vengan, ustedes quiero que fortalezcan el sistema educativo municipal bajo estos pilares. Quiero ser potencia económica y de conocimiento y de tecnología la provincia de Loja. Esa es la parte política. ¿Cómo la diseñan? Ese es el trabajo de ustedes. Para eso son profesionales en materia educativa e irlos evaluando en ese devenir que estamos aquí puntualizando. Por supuesto, totalmente de acuerdo. Oiga, pero ese es el problema. Ese es el problema que la gente no se sienta a debatir temas de educación. Mire, aquí en la zona 7 tenemos 19 directores distritales. Posiblemente se conozcan entre ellos. Si no, la mayoría ni se conozca. Cuando ellos deberían sentarse, yo siempre decía inclusive al expresidente, en algunas oportunidades se le hacía sugerir, siéntennos a los ministros, siéntennos a los coordinadores zonales, siéntennos a los distritales, para que debatan y discutan el tema educativo. Pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque obviamente hay mucha gente que en los distritos está que... O sea, está por casualidad, no porque es un experto en educación. Yo creo que para ser director distrital, aparte de manejar el tema jurídico, el tema administrativo, tiene que ser un experto en educación. O sea, tiene que conocer del tema de educación para que tome decisiones. Caso contrario, solamente firmará, firmará lo que viene de Quito. Entonces, ¿qué pasa? Se torna en un proceso solamente burocrático. O sea, de firmar, de firmar, o de disponer, 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 y no saben a veces ni siquiera qué es lo que están disponiendo. Por eso es de que hay una sobrecarga administrativa a veces para las instituciones educativas. ¿Por qué? Porque viene cualquier cosa, firma, hágase, firma, hágase, hágase. Y si no hace, entonces enseguida la amenaza de sanción. Oiga, eso no es educación, ¿sí? Eso no es educación. Tiene que haber gente que se siente a discutir el tema educativo. Inclusive el Estado. El Estado debería generar equipos donde estén, que el Estado los subvencione para que esta gente esté generando ideas, esté produciendo conocimiento, esté produciendo a lo mejor teoría, si se quiere, de la educación con la finalidad de que eso se vaya implementando. Pero lamentablemente en educación se recorta, se recorta, se recorta personal y se recorta el presupuesto. Entonces, de esa manera no vamos a lograr absolutamente nada. Claro. Y finalizo con esto, doctor, porque estamos sobre el tiempo. Por ejemplo, el Estado a mí no me está dando educación. ¿Y sabe cómo no me está dando educación? Yo antes compraba tres, cuatro libros al mes. Hoy no compro ni uno, porque están sumamente caros. Y para comprar uno al mes, tengo que, con ese recurso, comprar cada dos meses o tres meses un libro. Si el Estado quiere que nosotros aprendamos, seamos parte del sistema educativo, baje los aranceles de los libros, ya sean nacionales e internacionales. Esa es la mejor ayuda para un pueblo. Los libros deberían entrar cero aranceles. Exactamente, señor doctor. Muchísimas gracias. A ustedes, un gusto haber compartido. El doctor William Espinosa estuvo haciendo información a través de Prensa Radial. Gracias por la sintonía. Creo que nos vamos a la parte... A la pausa. A la pausa comercial nos vamos a través de Prensa Radial y Planeta al Día. Prensa Radial y Planeta al Día.